Cundió pues la anarquía en el Perú al existir al mismo tiempo dos gobiernos, Ribagüero en Trujillo y Torre Tagle en Lima. Sumado a ello, el fracaso de dicha operación creaba el ambiente político perfecto para que por pedido unánime de la población se produjera la intervención de Bolívar y su ejército gran colombiano. Al quedar Lima desguarnecida, el jefe realista José de Cantera avanzó desde la sierra contra la capital. Ribagüero ordenó entonces el traslado de los organismos del gobierno y las tropas a la fortaleza del Real Felipe el 16 de junio de 1823. El día 19 las tropas realistas ocupaban Lima. Ribagüero no acató la disposición del Congreso y se embarcó a Trujillo con parte de las autoridades. Mantuvo su investidura, decretó la disolución del parlamento y creó un senado integrado por 10 diputados. Formó tropas e intentó reforzarlas con los restos de la campaña de intermedio.